Mi nombre es Alejandra, soy la Directora General de Derechos Sociales de la Municipalidad de Esteban Echeverría. Estamos con el Esteban Echeverría presente. Acá las vecinas y vecinos de Esteban Echeverría se pueden acercar y consultar trámites en relación a adultos mayores, discapacidad, juventud, el dispositivo de la Sedronar. Tenemos trámites también de asesoramiento de licencias de conducir. Estamos realizando también la preinscripción a vacunate. Estamos también con el Plan Más Vida. Mediante las redes de la Municipalidad pueden los vecinos y las vecinas informarse cuáles van a ser los puntos donde se van a estar desarrollando los demás Esteban Echeverría presentes.